Desde luego otro punto a destacar es este proceso de digitalización, una apuesta también del Gobierno regional en muchos ámbitos, pero que usted ha llevado a cabo también en el ente público sin titubeos. Desarrollar esa labor de CM Play con cerca de 150.000 usuarios registrados, lo cual es un dato a nivel regional que es llamativo, sin duda, y con millones de visitas. Y además emitiendo en esta plataforma contenidos específicos con lo difícil que es la competencia en este sector. Pues bueno, esto vemos que es una tendencia al final a la modernización, al uso de nuevas tecnologías.